Bueno, en estos momentos estamos haciendo las coordinaciones previas con el licenciado Walter Toso, quien nos está apoyando en lo que concierne a la restauración de las chicas, toda vez que al momento que ha sido entregada provisionalmente por la región, bueno, el mantenimiento no es bueno, entonces por eso es que estamos haciendo las coordinaciones pertinentes para darle esa restauración. ¿Se han entregado también equipos, mobiliarios, implementos que han sido comprados con el proyecto? No, 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 simplemente, bueno, no había guardián, estaba en un lugar desolado, no había estos tipos de equipos que... Sabemos que se han comprado maquinaria, se han comprado, por ejemplo, equipos, muchos implementos con más de 3 millones que se han invertido. Sí, bueno, eso es lo que dicen las resoluciones que... copias de las resoluciones en las cuales están, ¿no? Pero no hay nada, ¿no? ¿Cuál es la visión que tiene la Municipalidad con respecto a las chicas? Bueno, ahorita, como te vuelvo a repetir, ¿no? Hacerla un sitio arqueológico turístico, ¿no? Al igual que Pizquillo, ¿no? Es lo que estamos tratando de ver en estos momentos. Es importante las chicas, ¿no? Impulsar, reflotarlo y hacer que Guaral entienda que tenemos un potencial arqueológico. Claro, por supuesto, porque tú sabes de que al hacerlo un sitio turístico, va a ser beneficioso, pues, económicamente para nuestra población, ¿no? Y los pueblos que se encuentran cercanos al sitio arqueológico. ¿No? ¿No? Oye, Dios?